Eso no es importante para otros que lo tienen todo resuelto. Por eso en este 8 de marzo, y que queremos una casa digna, donde todos los aceros nos quieren quitar. ¡Lévanse! ¡Por mal, libertad y tierra! ¡Tengan a los poderes todos! O nos dan una fecha precisa para que nos reciba, o no nos vamos a mover de aquí. Como mujeres tenemos todos los días el alto peligro de ser agredidas por la delincuencia que existe en el Estado de México. Esta campaña lo que intenta es sensibilizar a las personas, para erradicar la violencia en contra de las mujeres, erradicar justamente todos estos elementos delictivos que se dan particularmente en el municipio de Catepec. Pero sobre todo que la gente pueda ir denunciando estas cosas.